De nuevo la magia del séptimo arte cautivó a los pequeños de varios establecimientos educativos de la región, todo el entorno de la pantalla grande, desde el área de la confitería hasta las cómodas y confortables salas, deslumbraron a los menores que quedaron maravillados y fascinados con el mundo del celuloide y la oportunidad de disfrutar de este espectáculo audiovisual, pocas veces asequible para muchos de ellos. Es muy bonito porque venimos a recrearnos, a disfrutar de esto nuevo y a divertirnos con nuestros compañeros. No todos tenemos el privilegio de venir a ver una película y más gratis, pues fenomenal para ellos y para nosotros. Pero sin lugar a dudas, los más satisfechos con esta experiencia inolvidable para la mayoría de ellos fueron 50 estudiantes de la institución educativa La Victoria, en zona rural de Lebrija, quienes se divirtieron y gozaron de lo lindo con esta salida y con el contacto con la pantalla grande, algo desconocido para ellos y que vivieron a plenitud y no ocultaron su felicidad por descubrir, experimentar todas sus sensaciones y emociones. No, muy bonito todo, chévere, pero esta oportunidad que nos brinda el colegio la victoria y muy bonito todo. Estamos muy agradecidos con el Festival Internacional de Cine y esperamos que podamos contar con ellos así en ese apoyo para estos muchachos que realmente necesitan. Una semana para deleitarse con la magia del cine en El Cacique, que ha abierto parte de sus espacios para que El Fix les tienda la imitación y la alfombra roja para que todas las personas de todas las edades y condiciones sociales vivan esta experiencia maravillosa al lado de superestrellas como el actor mexicano Damián Alcázar, quien es uno de los invitados especiales a la octava edición de El Fix.